¿Cómo está Mendoza, la provincia de Mendoza? Mendoza está igual que el resto del país. Tiene los mismos niveles de pobreza, tiene un gran endeudamiento. De hecho, hace dos días salió una nota en un diario nacional de que la provincia de Mendoza y la provincia de Buenos Aires son las más complicadas con el tema de la deuda por el gran endeudamiento de los últimos tiempos en dólares.